La violencia en la región está motivada por diferentes causas entrelazadas. Una es la pobreza. Un grupo terrorista bien financiado puede contratar decenas y decenas de personas teniendo en cuenta que el salario medio de las regiones es de 40 a 80 dólares. Otra de las causas es el avance de la certificación. El Sáhara avanza cada vez más y el agua empieza a escasear, lo que provoca la lucha entre los grupos índicos agricultores contra los ganaderos. Y unido a eso también está la multiplicidad de grupos índicos que habitan en la zona, que quieren imponerse al resto.